Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a crear la tabla que se llama Categoría y vamos a guardar información con Tinker. Bueno, de inmediato quiero que nosotros busquemos lo siguiente. En la página de Laravel, ustedes van a ir a este apartado que se llama Eloquent ORM, que es el sistema que utiliza Laravel para trabajar ya con la base de datos y van a ir a esta primera opción, Getting Started. Luego van a buscar esta sección, Definiendo Modelos. Ya en mi curso anterior ya hago mucha referencia a todo lo que es el modelo y lo explico de manera detallada. Sin embargo, aquí podemos decir, para aquellos que no saben de Laravel, que los modelos es la forma o el mecanismo que utiliza Laravel para hacer la conexión con la base de datos. Entonces, dicho esto, que es una explicación bastante sencilla, este es el comando que nosotros usamos para nosotros poder crear un modelo, php artisanmake.model y luego el nombre de nuestro modelo. Bien, aparte de eso, Laravel trabaja con algo llamado Migration, que las migraciones ustedes lo podrán encontrar en este apartado en Database y luego Migration. Y con este comando o con este comando, nosotros podemos crear tanto el modelo como las migraciones. Ahora bien, ¿qué son las migraciones? Las migraciones no son más que la forma que tiene Laravel para poder crear las tablas. Es decir, Laravel tiene su propia herramienta para poder crear sus tablas. Entonces, miren por ejemplo, para nosotros poder crear un campo, que en este caso, en la base de datos BigInt, entonces nosotros lo hacemos de esta manera, BigIncrement. Pero aparte de eso, con BigIncrement me va a poner que este campo sea primary key y también sea auto incremento. Entonces, es lo mismo, vamos a darle aquí una tabla, vamos a darle a continuar. Esto ustedes no tienen que hacerlo, pero por lo menos yo sí, para poder solo explicar. Y si aquí nosotros buscamos, miren aquí donde está el campo BigInt y en este caso lo que haría lo que haría este campo cuando nosotros lo comencemos, lo declaremos BigIncrement, pues lo que él haría sería esto. Déjame ver dónde está. Me pondrá este campo en el tipo BigInt y por aquí me debe de aparecer la opción de primary key. Aquí está. Exacto, primary key. Y aparte de eso, tiene que ponerme auto incremento. Mirenlo aquí. Entonces, con solamente declarar este campo, pues me haría estas tres cosas. Ahora, si yo lo que quiero es un campo BigInt solamente, pues entonces lo declaro de esta manera. BigInt y él me haría solamente lo siguiente. Me pondría aquí BigInt. Si yo, por ejemplo, creo un campo de tipo chart, por ejemplo. Entonces, lo que va a ser Laravel es que va a buscar aquí en la parte de los tipos y va a buscar lo que es chart. Vamos a escribirse... Exacto, mirenlo aquí. Este campo de tipo chart. Y lo único que nosotros debemos de pasarle como parámetro es la cantidad que nosotros queremos que tenga de información esa columna. Es decir, la cantidad de caracteres. Y así sucesivamente, por ejemplo, con decimal, que esto es para poner precios, por ejemplo, o trabajar con números. Aquí está también decimal. Y nosotros también tenemos que decirle aquí cómo va a trabajar. Por ejemplo, que acepte 12 números del lado derecho y que acepte, por ejemplo, dos decimales. Y de igual manera, asimismo, hay un sin número de tipos de campo que le aconsejo que visiten esta documentación porque es muy interesante la cantidad de de beneficios que nos provee Laravel al momento de nosotros poder crear nuestras propias tablas y nuestras propias migraciones. Bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que nosotros vamos a trabajar directamente con Visual Studio Code porque Visual Studio Code nos provee un terminal. Aquí donde está terminal. Ahora bien, aquellos que utilizan Windows como tal y utilizan específicamente Laravel, pues no van a poder usar este terminal porque tienen que obligatoriamente usar el terminal que ya le está a Laravel para poder ejecutar sus comandos y todo lo demás. Después, para todo lo demás vamos a usar Visual Studio Code. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear nuestro modelo y nuestra migración que corresponde a categorías. Entonces, vamos a escribir PHP Artisan. Aquí vamos a escribir Make, si no sabemos, no sabemos el comando, nosotros podemos escribir PHP Artisan, así y le damos a Enter y aquí nosotros buscamos dentro de la sección Make lo que nosotros queremos, que en este caso es un modelo. Pues entonces, nosotros podemos escribir aquí Make dos puntos model y le vamos a dar el nombre de nuestra tabla. Es recomendable que por lo menos el nombre de la tabla esté en inglés. Entonces, en este caso le puse Category, miren como le puse con la C mayúscula y le voy a poner menos M para que en automático me cree lo que es la migración. Entonces, aquí ya me está creando lo que es la migración y también me creo lo que es el modelo. El modelo está aquí en APP Category, miren lo que, miren mi archivo aquí de Category. Esto vamos a bajarlo un poco, este terminal. Bien, aquí está ya mi archivo de mi modelo como tal. Esto es mi archivo que se va a conectar con mi base de datos y a través de él voy a poder obtener información. Y lo otro está en Database y en la carpeta de Migration y aquí podemos encontrar que, vamos a cerrar ese terminal mientras tanto, y aquí podemos encontrar la forma en la que Laravel comienza a crear mi tabla como tal. Si se fijan, aunque yo le puse el nombre de Category en inglés, pues al momento de crear la tabla, pues Laravel crea, ya relacionado con la tabla como tal, lo pone en plural, Categories, y si se fijan me cambió la Y por IES porque Laravel trabaja en inglés. Entonces, una vez dicho esto, pues nosotros entonces de aquí, ustedes van a comenzar a buscar todos los campos que ustedes entiendan que son necesarios, pero en mi caso solamente vamos a poner dos. Aquí vamos a poner Tablet, aquí le vamos a poner, vamos a cambiar aquí a inglés, aquí le vamos a poner un String, y aquí le vamos a poner un nombre, vamos a ponerlo todo en minúscula, le vamos a ponerle un nombre a esta categoría y también vamos a ponerle una descripción. Aquí no le vamos a ponerle acento ni nada, todo sin acento. Bien, ya nosotros tenemos aquí un String para un nombre, y este String puede ser, por ejemplo, vamos a ponerle, qué sé yo, 50 caracteres, y lo vamos a dejar así. Entonces, vamos a poner otro campo aquí, de los mismos 50 caracteres, que se va a llamar Slug, que más adelante lo vamos a usar. Vamos a poner entonces una descripción, que si no le ponemos aquí el parámetro, pues me va a poner 255. En caso de que ustedes tengan alguna situación y que le presente inconvenientes en este campo, porque hay algunas personas que sí me han dicho que tienen inconvenientes, pues lo único que tienen que hacerle aquí es ponerle una coma y 255, y ya no tendrían ningún tipo de inconvenientes. Bien, ya nosotros tenemos configurado aquí, o ya creada nuestra tabla, o como va a estar creada, vamos a decirlo así, pero si nos vamos a nuestra base de datos, aquí no está como tal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que Laravel me cree esta tabla como tal? Bien, nosotros lo hacemos de la siguiente manera, vamos aquí al terminal, y nosotros lo único que tenemos que decirle es phpArtisanMigrate, y de esta manera ya Laravel me crea mi tabla como tal. Si vamos ahora a nuestra base de datos, vamos a poder encontrar que aquí está mi tabla creada, si le damos aquí a examinar y a estructura, vamos a ver que me creó los campos, miren aquí, va al char de 50, va al char de 50 y la descripción la creó del 255. Entonces, ¿de qué otra forma nosotros podemos hacerlo? Nosotros podemos aquí escribir, por ejemplo, mysql menos uroot, y ustedes le ponen aquí menos p, ustedes le dan a enter, ustedes no tienen que escribir contraseña, pero yo sí. Aquí le decimos use database, perdón, aquí le vamos a decir use jonathan shop. Aquí ya estoy dentro de mi base de datos, y si le escribo aquí show tables, aquí me va a mostrar todas las tablas que ya tengo en mi base de datos. Bien, a nosotros no nos interesa ahora trabajar con MySQL, sino que nosotros vamos a trabajar con una opción que se llama tinker, para nosotros poder grabar datos de manera rápida y de prueba. Y también me gustaría que ustedes lo prueben, lo usen, y así entonces le puedan sacar un mayor provecho a lo que es Laravel. Entonces vamos a escribir php artisan tinker. Vamos a darle a enter y nos va a abrir una línea de comandos, tal como nosotros podemos ver aquí. Bien, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos ahora a crear un registro o dos registros, y ya el tercero que ya sería el de niño, pues lo haremos ya cuando estemos en el ambiente gráfico que hayamos diseñado la parte de la categoría. Bien, pero mientras tanto vamos a crear aquí lo que es el, vamos a guardar los registros como tal. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Primero escribimos una variable, que en este caso le decimos, bueno, cat, y le decimos esto va a ser igual a new, y ¿cómo se llama nuestro modelo? Nuestro modelo se llama category. Recuerden que nuestro modelo es el que se va a encargar de, ya de interactuar con la base de datos. Bien, desde que le doy a enter ya me, ya estoy ya conectado con este modelo de category. Bien, entonces ¿qué es lo único que tengo que hacer? Busco mi variable que se llama cat, aquí le digo cuál es el primer campo o nombre, entonces aquí le digo nombre igual, y aquí le voy a decir hombre, hombres. Bien, entonces vamos a darle para arriba, aquí vamos a ir a descripción, y aquí ropa para hombres. Bien, en el sloop, aquí le vamos a poner, hombres en minúscula. Bien, y entonces lo único que tenemos que hacer ahora es, guardar, y lo hacemos así, save. Si le damos a enter, vamos a ver que nos ha mostrado aquí. Ahí, descripción lo puse mal, déjame ver. Descri-ti-ción. Ok. Descri-ti-ción. Descri-ti-ción. Bien, lo que nosotros vamos a hacer, como escribí la tabla mal, lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar, vamos a salir, vamos a salir de este terminal, aquí, y nosotros vamos a ejecutar, php artisan, migrate, dos puntos, refresh, y vamos a darle a enter, entonces lo que va a hacer es que me va a hacer un rollback de todas las tablas, y entonces me va a hacer lo que es una importación otra vez de lo que es la tabla otra vez. Si ahora nosotros volvemos aquí a nuestra tabla, y le damos a category, vamos ahora a estructura, vamos a ver que ya está nuestro nuevo campo descripción correctamente, entonces, vamos a volver a lo que es nuestro terminal, este vamos a cerrarlo, bien, y aquí vamos a acceder, php artisan tinker, bien, vamos a otra vez, a buscar, cat new category, vamos a buscar, lo que es el nombre, vamos a buscar lo que es la descripción, el sloop, y por último entonces vamos a guardar la información, si se fijan ya se ha guardado correctamente, si nosotros vamos aquí a examinar, vamos a ver que ya está este registro completamente guardado, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, otra forma de nosotros poder probar que se guardó la información, es por ejemplo con, con otra variable, o con esta misma, category, le decimos que va a ser igual, a, category, dos puntos, dos puntos, y le decimos, phish, el primer registro, muéstrame el primer registro, y miren aquí, como ya se ha creado, lo que es, ya la, eh, nuestros registros de, de categorías, bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, es que vamos a crear otra variable, perdón, otro registro, con esta forma, vamos a hacerlo un poquito rápido, nosotros vamos aquí, en vez de escribir hombres, pues vamos a escribir mujer, en el nombre, vamos a ir a buscar lo que es el sloop, aquí le vamos a poner mujer en minúscula, vamos a buscar la descripción, aquí, ropas, para, mujeres, y lo único que tenemos que hacer ahora, es darle a save, y, eh, si nosotros vemos aquí, ya nosotros también tenemos registrado, en la base de datos, eh, estas dos categorías, bueno, eso es todo por el momento, así que sin más, nos vemos en la próxima. que nos vemos en el próximo tema.